El amor ronda la web. Hemos encontrado a la pareja... ...perfecta. ¿Derechos humanos y seguridad digital? ¡Ah! En este caso, creo que tenemos varias preguntas. Están escuchando La Pareja Perfecta, la miniserie de radio donde diferentes abogados de América Latina se preguntan por la relación entre derechos humanos y seguridad digital. Hola, me llamo Mari Carmen Sequera. Soy de la organización TEDIC de Paraguay. Y en este episodio nos va a hablar sobre... ...sobre cómo sustituir el concepto de ciberseguridad por seguridad digital. Ok, empecemos. ¿Sabías que el concepto de seguridad en el ámbito cibernético está en pleno desarrollo a nivel mundial? Pues resulta que los estados suelen usar la palabra ciberseguridad pensando en ataques, y por eso actualmente están siendo cuestionados. Son cuestionados por un alto enfoque de daño en la infraestructura tecnológica, como por ejemplo citar incidentes cibernéticos, crímenes, negligencias, como fuente de los problemas centrales de la seguridad, y que piensan mitigarlos con programas educativos. Pero los programas de educación no son suficientes. Lo que se necesita es un cambio de mentalidad. Por eso Mari Carmen y otros miembros de la sociedad civil creen que... ...que debe haber una mirada blística a la seguridad nacional. En otras palabras, una terminología que sea clara en establecer los alcances y limitaciones de las acciones del Estado. Así que se propone el concepto de seguridad digital. La seguridad digital debe estar enfocado en la protección de las personas que guardan toda su información en estas infraestructuras. Es decir, nuestra música, nuestras fotos, nuestros documentos, nuestros likes... Toda nuestra memoria que está almacenada en la infraestructura deben ser protegidas porque son parte de nosotras. En el fondo, la idea es que con una nueva palabra viene un nuevo significado. Y mientras ciberseguridad tiene connotaciones muy específicas y cercanas a lo militar, seguridad digital abre las puertas a discusiones más amplias, donde más personas participen. Acá Mari Carmen explica cuál es la gracia de usar el concepto seguridad digital. Pues se refiere a la capacidad de una persona acceder a un recurso fundamental y utilizarlo de acuerdo a sus necesidades y preferencias. Desde la óptica de los derechos humanos, la seguridad se centra en la capacidad de la persona de actuar libre y responsablemente. Obvio. Dicho así, suena una buena idea. Pero más allá de las palabras, ¿cómo se logra el cambio? Hay dos herramientas que pueden ayudar a los estados a hacer bien su tarea con esto de la seguridad digital. La primera es pedirle a los estados que sean más transparentes. Para que el match entre seguridad digital y derechos humanos sea amor a primera vista, debemos hablar en que todas las relaciones deben haber cuentas claras. Para ello, es necesario avanzar en la articulación de políticas, transparencia y monitoreo de la gestión sobre este tema. O sea, es necesario pensar en rendición de cuentas. La rendición de cuentas es la herramienta más apropiada para visibilizar las acciones que se toman para estos temas, pues ayuda a prevenir y controlar cualquier abuso, además de que incrementa la seguridad digital de todas las personas. De esta forma, también se fomenta la confianza en el ciberespacio y la economía digital. Acá Mari Carmen preparó una cita. Está en modalidad parodia, pero también es muy en serio. La OECD, en palabras de la gurú Marcevú, La transparencia y la rendición de cuentas son pilares centrales de la reglamentación efectiva. El mantenimiento de la confianza en el entorno jurídico, fortaleciendo regulaciones seguras y accesibles, menos influenciadas por intereses especiales y, por tanto, más competitiva y abierta del comercio e inversión. En últimas, para implementar planes de seguridad digital, se necesitan metas claras e indicadores certeros. Así, cuando llega el momento de evaluar, hay metas medibles y verificables. El cumplimiento de las metas trazadas no deben terminar en una mera declaración de buenas intenciones y de amor a los derechos humanos, sino que los resultados deben promover la confianza en el ciberespacio. La metodología utilizada en gobierno abierto puede ayudar a mejorar la aplicación de estos planes, promover una mayor transparencia inter- e infra-gobornamental, además de un continuado de la misma como un motor de innovación de la economía digital. La segunda herramienta es el cifrado. En este sentido, vale la pena entender que el cifrado, proceso por lo que se codifican los datos utilizando algoritmos matemáticos, ayuda a proteger la información de una comunicación o de cualquier dispositivo en la que se encuentre y también para contribuir mayor seguridad para las transacciones financieras, el comercio electrónico, las comunicaciones militares, entre otros usos. Y no debería estar limitado solamente a ciertos grupos, sino que debe abarcar a todos los sectores sociales. Si nunca han escuchado esa palabra, el cifrado aporta confianza en las comunicaciones porque permite asegurar la identidad de los dispositivos implicados y a la vez que garantiza la integridad de los datos evitando su manipulación. Además, es simple y fácil implementar el cifrado, al punto de que hoy en día vivimos cifrando información sin darnos cuenta. No exactamente nosotros, sino nuestros aparatos. Por ejemplo, el cifrado de punto a punto o de extremo a extremo de WhatsApp. ¿Ya lo sabías? Genial. Entonces, en ese sentido, es necesario que las recomendaciones de seguridad digital de organismos internacionales, de la OEA, por ejemplo, así como las políticas o estrategias nacionales que formulen los estados, incluyan el uso del cifrado como forma de defender la privacidad y la libertad de expresión de las personas. Bueno, prepárense, porque aquí viene otra cita de un personaje célebre. Según David Kay, relator especial de libertad de expresión de Naciones Unidas, cifrado y el anonimato proporcionan la privacidad y la seguridad necesaria para el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión en la era digital. Eso quiere decir que las legislaciones nacionales deben reconocer que los individuos son libres de proteger la privacidad de sus comunicaciones digitales mediante el uso de tecnología de cifrado y herramientas que permiten el anonimato en línea. Y también eso quiere decir que debe promover el acceso a estas herramientas y tecnologías más allá de los debates sobre el cifrado anonimato hayan sido polarizados por su uso potencialmente criminal. Para terminar, lo que propone el cambio de palabras es un cambio de mentalidad, donde la seguridad digital tiene una actitud más amorosa hacia los derechos humanos. La política, por tanto, de seguridad en Internet no debería limitarse a desempeñar un papel defensivo, sino facilitador, muy, muy inteligente. Así se potenciaría del bienestar de las personas como eje central y de esta forma se aseguran soluciones con menos amenazas a los derechos humanos, garantías fundamentales de los sistemas democráticos. Las ideas que escucharon en este episodio hacen parte de la serie de investigaciones Análisis de Políticas sobre Ciberseguridad y Derechos Humanos en América Latina que desarrollan las organizaciones TEDIC de Paraguay, la Asociación por los Derechos Civiles de Argentina y la Fundación Carisma de Colombia, con el apoyo y la financiación de Privacy International y Ford Foundation. En la investigación, Amalia Toledo, Mari Carmen Sequera y Leandro Uchiferri. En la producción sonora, Laura Rojas Aponte. La miniserie radial La Pareja Perfecta está disponible bajo una licencia Creative Commons reconocimiento compartir igual 4.0. Eso quiere decir que ustedes pueden remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.